También comentó que seis empresas locales trabajarán en la rehabilitación del alumbrado público. Hoy quedan asignadas las seis. A principios de marzo empieza la aplicación de los recursos, el inicio de la obra. Para ello también se está contratando a las unidades verificadoras del tema de alumbrado público, de energía del colegio de electricistas, para que todo lo que se haga, se haga de acuerdo a lo correcto técnicamente. Entonces ya estamos en proceso. A principios del mes se inicia con la rehabilitación de todo el sistema de alumbrado público. Quiero decirles que una vez presentadas las propuestas de las empresas, la noticia es de que afortunadamente nos va a alcanzar para rehabilitar el 100% del alumbrado público de la ciudad de Chihuahua.